Y hace 15 años Vladimir Putin juraba por primera vez su cargo como presidente del país. Durante su mandato ha tenido que afrontar numerosos retos y desafíos y también ha habido logros y avances frutos de su gestión. Elena Milenches nos resume la dilatada trayectoria política del mandatario ruso. No fue una decisión fácil, pero sin duda ha traído un cambio enorme para Rusia. Un país heredado de Boris Yeltsin el último día de los años 90. Había pobreza. Ataques terroristas. En aquel entonces el poco conocido al mundo Vladimir Putin se apresuró a buscar una salida para esta época oscura. Putin, ex agente de la KGB, fue reformador en su ciudad natal, San Petersburgo. Una combinación de dureza con un punto de vista liberal que atrae a la población rusa. En primer lugar había que resolver los problemas en casa. Acabar con el terror internacional en la República Tsechena, poner fin al poder de los oligarcas que en aquella época eran dueños del país y sus enormes recursos naturales. Algunos de ellos llegaron a mi oficina cuando Yeltsin dijo que iba a presentar mi candidatura y me dijeron, ¿sabe usted que aquí nunca va a ser presidente? Yo dije, ya veremos. ¿Y cómo consiguió controlarlos? De diferentes maneras. Uno por uno los oligarcas se cayeron como un castillo de naipes. El vacío en el presupuesto empezó a llenarse por primera vez en mucho tiempo. Tras ataques del 11 de septiembre, Putin llamó a Washington con palabras de apoyo en la lucha contra el terrorismo. De allí se escucharon voces de entendimiento. He mirado al hombre a los ojos y vi a una persona muy franca y de confianza. Hemos tenido un buen diálogo. He sido capaz de sentir su alma. Pero eso no significa que todo ha ido como la seda. Solo unos meses tras asumir el cargo de presidente, una catástrofe sucedió en el mar de Barents. Dos potentes explosiones que se produjeron en el submarino Kursk llevaron a su hundimiento. La tragedia se cobró la vida de los 118 marineros que estaban a bordo. Por otro lado, la economía siguió creciendo. Los ingresos aumentaron. La popularidad de la que gozaba el líder de la nación lo llevó al segundo mandato. En cuatro años con Vladimir Putin, Rusia ya es otra. La imagen que tenía en el extranjero empezó a transformarse. Pero aún quedaba mucho por hacer. Varios ataques terroristas sucedieron a lo largo del país. Por ejemplo, unos extremistas tomaron más de 800 rehenes en un teatro moscovita. En la masacre de Beslan murieron 370 personas, casi la mitad de ellos niños. Años después, varias estaciones del metro de Moscú serían nuevos objetivos. La mano dura del presidente significaba más control. Y eso es algo que llevó a fuertes críticas de Occidente. Él ha reprimido cualquier grupo de sociedad civil que no apoya su línea. Pero Vladimir enseñó su otra cara. En el país se creó la imagen de un super Putin cua popularidad siguió creciendo. Como la Constitución prohíbe el tercer mandato, en 2008 Putin dejó el puesto de presidente Admitry Medvedev y se quedó con el sillón de primer ministro. Una situación que provocó una serie de bromas y chistes. Ese año las tropas georgianas atacaron la República de Osetia del Sur. Una base de pacificadores rusos se encontró entre los primeros objetivos del fuego de artillería georgiano. En un intento por defender a los habitantes de la República Colindante, Rusia envió sus unidades a Osetia del Sur y expulsó a las tropas georgianas llegando casi a la capital. Según las autoridades osetas, la ofensiva georgiana de cinco días dejó entre 1.500 y 2.000 civiles muertos. El 2008 marcó al mundo por la gran crisis económica. Algo de lo que Rusia, como una economía ya estable, salió sin mayores pérdidas. Junto con la clase media y una sociedad civil aparecieron las críticas al gobierno de Putin. Esas imágenes, al igual que el escándalo que causó el encarcelamiento del grupo Pussy Riot, sirvieron para crear una propaganda anti-Putin en el mundo. El presidente no ha cerrado las puertas a Occidente, pero ha gerado su mirada hacia el Este y América Latina. Los países socios se han visto beneficiados no solo económicamente. Están juntos en la lucha por un mundo multipolar. Un acercamiento que ha tenido lugar con las naciones orientales, especialmente con el gigante asiático China. Por supuesto, a largo plazo, los pagos recíprocos en rublos y yuanes tienen una gran perspectiva. Esto significaría que la influencia del dólar en el sector energético mundial se reducirá de manera objetiva. Rusia y Argentina defienden de manera firme la supremacía del derecho internacional con el papel central coordinador de la ONU. En el ámbito nacional los resultados hablan por sí mismos. La economía rusa ha crecido diez veces. La deuda nacional es una de las más bajas en el mundo desarrollado. Las pensiones y salarios aumentaron en 1500%. El país organizó los Juegos Olímpicos por primera vez en la historia. El golpe de estado en Ucrania, para su vecino, ha dejado a Rusia en una posición difícil. La península de Crimea es hogar de una población mayoritariamente rusa y una importante base militar rusa se encuentra allí. Tras un referéndum en marzo de 2014, Crimea ha vuelto a formar parte de la Federación Rusa. Si la gente quiere regresar a Rusia y no quiere ser gobernada por la extrema derecha, no tenemos derecho a abandonarlos. Esa reunificación tuvo sus consecuencias. Rusia ha sido excluida del G8. Una nueva frialdad apareció entre los viejos socios. Las sanciones impuestas a Rusia por Occidente llevaron a tomar medidas parecidas desde la parte rusa. Este es un juego de ajedrez que no acaba. En el año 2000, en el Foro Económico Mundial, un periodista hizo ya la legendaria pregunta. ¿Quién es Mr. Putin? 15 años después, todos los ciudadanos rusos pueden dar su respuesta. Las últimas encuestas le dan más del 80% de apoyo. Para Occidente, Putin y su popularidad siguen siendo la incógnita. Yelena Milincic, RT.